El Mañanero presenta el Scouting Report. Recibimos a Luis Romeo Jiménez Caminero, ¿qué tal con nosotros? Bueno, güey, amigo mío, y esta maravilla, hermano. Hermano mío, esta maravilla. Pero mira quién está ahí al lado de ti. No, 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 es que yo le he dado un abrazo a Correa. Ante todo, quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí en esta plataforma maravillosa que ha sido el vehículo para nosotros cambiar algunas vidas. Amén. Correa, hermano mío. Dios te bendiga. Hablando de cambiar vida, Luis Jiménez cambió la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues Luis Jiménez, yo siempre lo he dicho. Yo estoy en radio por Luis Jiménez. ¿Sí? ¿Usted no sabe ese cuento? No. Ah, no, pero tú sabes qué. Oye, oye, cuando yo llame a... Luis Jiménez ha hecho tantas cosas. Buenas. Cuando yo llamo a Botando el Golpe, que hago el coro, yo con esta olla que le pido el canatón a Jochi, Luis Jiménez que dice, ah, te da tres minutos de contenido y no le va... Dale el canatón. No, no estamos diciendo el canatón, pero dáselo, Jochi. Que Jochi era difícil. Él sigue difícil. ¿Quiera? Sigue. Dale el canatón. Está bien, ven tu nombre, aquí en el Correa. Ven mañana, el otro día fui. Míralo ahí, Jochi, el de ayer. Hablé, hablé y me llamó. Mira, para atrás llamaba, ahí en Rumba. Dame tu teléfono, que tú estás bien. Pero acuérdate cómo fue. Oye esto. Correa, participa. Le vimos la chispa de una vez. De una vez, acuérdate rápido, al primer picheo. Pó, para la pared, digo, oh. Y este hombre. En ese momento estaban buscándose los talentos. Estaba Irving. Y Irving se iba para el pasarrato. Por eso había un espacio. Claro. ¿Qué pasa? Que Correa termina el segmento. Yo lo jalo, digo, me gustaría que tú te quedaras aquí, pero Jochi, que decide. Pero en un descuido mío, Correa se va. Baja la escalera, el ascensor. Va caminando allá y montándose en el carro público allá. Yo lo agarro, Correa, si se monta, probablemente, no nos juntábamos más. Ahí lo jalo, para atrás, digo, Jochi, el hombre hay que meterlo. Pero qué pasa, que Correa no la peló nunca. Fue directo. ¿Cómo está aquí ahora que yo lo venía oyendo? Digo la vez. Porque es una estrella. O sea, es un tipo que tiene mucha vivencia y combina la vivencia con la cultura. Enrique, es un personaje, aprieta. No solo eso, sino después me dice. Vamos para la cumbre. Noviembre universal a las nueve de la mañana. Era un miércoles que tú ibas a la cumbre, creo. Vamos para la cumbre. ¿Ah, qué? A sentarnos allá. Sí, eso mismo es para... A sentarnos. A sentarnos. A la cumbre. Y me dejó en desayuno de humor. Le dijo Boruga, yo me voy, no puedo tratar tan temprano todos estos días. Voy a dejar este muchacho aquí. Es un DCM con quince días en radio. Boruga, que de los mejores pagas. De los que mejores pagaban en ese momento. Sí. Y me dejó en desayuno de humor. Un escándalo. Y yo empecé en desayuno de humor siete a nueve universal y después y cuando vino a la separación Luisín me dijo, me dio uno de los mejores consejos. Si tú te vas con nosotros, tú vas a seguir por debajo de nosotros. Quédate ahí. Quédate ahí que te convierte. ¿Cuándo el lío? Cuando el lío. Y de hecho, quédate ahí. El lío perimió. Y yo estaba ahí. Y yo estaba ahí. Y yo estaba ahí. No se venció ya. Tres de la mañana. A mí se me quitó el humo cuando salió el lío. Cuando vi que es hoy chavos yo dije, ¿qué es? Tú no te acuerdas. Claro. Ahora era quemado todo el mundo. Todo el mundo bebiendo. Sí, porque le dieron romo alante para eso mismo. Estaba todo el mundo y la persona que armó el tema que todavía no me gusta mucho nada, pero estoy esperando una bola de Raimundo o 100 pesos para el taxi porque yo estaba a pie y estaba complicado. Una bola de Raimundo. Empezó a moverme y a darme vuelta. Y yo, no, apretar los 100 pesos. Y esta hora son haciendo taxi. Tú no te acuerdas de un día que Jorge dio un cheque de 600 pesos para tres gentes. ¿Qué era dinero? Claro. Un cheque de 600 pesos. ¿Tú sabes lo que hizo Raimundo? Es Vanilejo. Raimundo dijo, yo lo cambio y le doy 100 a cada uno. Comisionó. 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 Mira, y cuando se armó el lío a mí se me quitó el jugo porque yo era Tim Luisín. Yo estaba, yo era protegido de Luisín. Había su grupito. Había que protegerte de quién? Del mismo que había que protegerte. De equipos que yo era el nuevo. No, pero había uno que había que protegerte de quién. Y yo me di cuenta de que yo estaba bien con Luisín cuando en Montecristo no me dejaron entrar. No, que había una fiesta privada. Ay, ay, ay. Que eran asesinos en la puerta. Privada para ti era. En este caso verde que le sonó la punta de eje que hacía así doblando. Aplaudía. A medida que estuve interesando. No, no, hay una fiesta privada. Yo probé un amigo mío ahí y Luisín salió. ¿Qué pasa? está bien, saca la mesa y sacó la mesa para el parqueo. Si él no entra, no va a meter. Y aquí afuera que tú era dueño de Montecristo. No, porque esa vainera es mío. Esa era de él ahí. Precisamente una de la gente que le cambió la vida a Luisín me mandó un mensaje directo ayer a propósito del podcast. A mí me olvidó mandárselo a los muchachos. Dame mandátela para que lo pongan ahí en pantalla porque el jueves pasado en el podcast estuvimos hablando de esos consejos que tú hubieras dado a propósito de un señor que te agarró saliendo en Patagonia. Claro. Y dice, buenas tardes maestro, dice muchacho, antemano quiero darte las gracias por compartir tu conocimiento con todos los jóvenes que le seguimos a usted. No se imagina lo que influye sus comentarios en nosotros. Realmente la razón por la que le estoy hablando es porque hace algunos años ya no tengo una relación con mi padre y yo entendía que estaba bien él en su mundo y yo en el mío. Él no vive en el país. Bueno, pues gracias al podcast del jueves me llené de valor el domingo porque tú estabas hablando el domingo es el Día de los Padres. Llame a su papá ni que estén guapos. Llama a tu papá aunque estén guapos con él. Dice, a raíz del podcast me llené de valor y le escribí. Le dije felicidades, bendición papi. Lo primero que me dijo mi hijo, yo te amo y te amaré toda la vida más de lo que tú te imaginas. Usted no se imagina lo que significa eso para mí. Al igual que yo, habrá muchos jóvenes en la misma situación y me gustaría que usted le haga saber eso y poder decirle a ellos que escriban y verán la gran satisfacción que eso le puede dar. Eso no tiene madre. Qué lindo, qué lindo eso. Óyeme lo que te voy a decir. A propósito del Día del Padre, es bueno que la gente sepa cuál es el origen de ese día. Sí. Eso se remonta a 1910. William Smart, un veterano de la guerra civil, enviudó con seis hijos. Tenía seis hijos y la madre muere y se queda él criando los seis hijos. Una de las hijas que él crió es Sonora y siempre le reconocía a su padre. Caramba, mamá murió y nosotros no lo hemos sentido porque papá no lava, papá no alimenta, papá. Entonces, en esa época, en las iglesias solamente se hablaba del Día de las Madres. Pues esa muchacha Sonora creció y ya con veinte y pico de años se propuso que se le reconociera en junio el Día de los Padres en honor a su padre William Smart porque enviudó y ella fue de las que él crió con seis años. Bueno, pues, ya en 1963 aproximadamente, Lynn Johnson, presidente de Estados Unidos, emitió una resolución donde el Día de los Padres es el tercer domingo de junio y a partir de ahí pues los padres tienen ese reconocimiento. Gracias a Sonora, la hija de Smart y gracias al esfuerzo que hicieron un grupo de personas pues nosotros los padres valemos algo. Valemos algo. Que aquí se celebra en julio porque una casa complicada de aquí no aguanta dos celebraciones un mes después de otro. Entonces dijeron no, tres semanas no, danos más tiempo como los pa' julio. Hay que recuperarse de la madre. Por los veinticinco de junio y ahí cobramos un mes. Veinticinco de julio cobramos otro mes. Ahí sí. A propósito del Día de los Padres hay que establecer la diferencia entre lo que es un buen padre y lo que es un buen proveedor. Hay que establecer esa diferencia pero te voy a dar un dato al proveedor lo han menospreciado porque no da cariño no tiene ese acercamiento pero yo te voy a decir una cosa con el proveedor paga colegio. El proveedor alimenta. Sin alimentación no hay inteligencia. El proveedor está presente aunque no sea físicamente al momento de una tragedia. O sea, la combinación del afecto y el proveedor es lo sublime. ¿Y por qué que menosprecian tanto al proveedor? Bueno, porque no da cariño no es un tipo que da cariño sino que es un tigre que no aparece ¿me entiendes? Como padre como padre no cumple los requisitos. No va a la reunión del colegio pero paga el colegio el año entero. Paga el colegio el año entero. Él no va a las reuniones la que va es la mamá ¿entiendes? Y la mamá dice no, el papá es un bandido y el del colegio le dice pero él es que lo paga él no es bandido es lo que es frío. Sin embargo, yo creo que ¿qué prefiere la gente? ¿Tu padre proveedor o cariñoso? ¿Eh? Yo creo que hay muchos que respetan muchos que respetan más el proveedor sí, en estos tiempos sí, muchas mujeres que dicen ese se cree que con abrazos se paga el colegio no, no, no y ahora no depende del estatus social pero cuando se hace una evaluación profesional al proveedor lo menoprecian él nunca está él nunca aparece pero eso es cuando la madre trabaja y tiene con qué suplir ella ¿Quién es que le compre el primer carrito para ir a la universidad a la muchacha? El proveedor Sí, pero a ese niño cuando crece se acuerda de esos momentos de calidad ¿Cuáles? Del parquecito del momento que me sacaron del colegio por falta de pago ¿Cómo es? Papá no era cariñoso pero cuando bebía le gustaba que lo besaran ¿Qué le besa a su papá? Pero mi amor sobrio aquí no se besa a nadie ¡A besa a su papá! Mi amor pero es que aquí sobrio no No besamos Borracho había que besar Te amo Manolo Te amo Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al proveedor Sí hombre Porque mira lo que pasa Mira lo que pasa El proveedor no desprecia es que no da cariño Exacto Por ejemplo él llama al muchacho ¿Hiciste la tarea? ¿A los Jacintico? Sí ¿Hiciste la tarea? Voy a pasar por allá a llevarte una pizza y ni se desmonta el chofer Llévala la pizza Pero se mete la pizza Sí Se va para donde una amiguita Porque son bandidos la mayoría ¿De los proveedores? La mayoría de los proveedores son bandiditos Ah bandiditos Ah con ellas si son cariñosos ¿Eh? Hoy en diciembre Ajá En diciembre el padre cariñoso llama al niño Sí Te voy a llevar al fútbol Ay sí papá qué bueno Tiene un papá El único país que la gente tiene tres, cuatro papás ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no sé Hay un abuelo que dice que papá ¿Qué quiere decirle papá? Someten al niño a una atención Ese papá y ese papá Y ese papi Y ese Pepe Coño Tranquilo Tío, tío Igual ahí había un niño que le decían John Papi ¿Cómo así? Hay un tío que él veía y le decían John Papi Le decía la mamá Ese no es John Papi Ese no es Está preso en Nueva York Como raro No sabía ¿Dónde sabía que el papá estaba preso en Nueva York? ¿Dónde está el tipo? John Papi No, papi Me andaba buscando John Papi Preso en Nueva York A mucho tiempo Cuidándola por dentro A vida, a vida Le dieron vida Pero no se le puede decir al niño Como raro el de los season Pero Nelson, Nelson el de los season Nelson Pero el niño que es cruel Sí Hay niños crueles Claro Este es un Nintendo tiene unos carajitos crueles Con ocho años matan ellos en la vaina esa ¡Pah! ¡Pah! Tumbando aviones Después no quieren que haya terrorismo Pero está bien Pero ¡Pah! 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 El niño es cruel Sí La mamá le dice ¡Despídete del cariñoso! Sí Pero en eso lo está llamando el proveedor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está bien, papá! ¡Vete! Y cuando hace así el proveedor le dice La bendición ¿Te acuerdas la bicicleta que me dijiste? Sí Sí Va en camino Pero ¿cuándo yo te voy a ver? No, no, yo no sé cuando tú me vas a ver No puede, puede No tengo tiempo Ah, pero está bien Sí, papi Porque él nada más quiere la bicicleta Ya No, está bien Sí, papi No, y te amo Te amo Entonces Una pregunta Sencilla Correa ¿Cuál hace más falta en la casa? ¿Que el proveedor se ponga guapo o que el cariñoso se ponga guapo? No, el proveedor guapo es complicado Es complicado ¿Por qué? Porque tú lo notas en la cocina Tú tienes que ¿Qué es la cocina? Tú sabes que hay arroz con huevo Exacto Tú sabes lo que hay Pero cuando el proveedor está bien Tú sabes que hay ensalada, aguacate, frito Diverso 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 Porque el proveedor se complica Tajo, tajo Se complica Que llegue ese verano que te dice ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde tu abuelo? ¿Para dónde tu abuelo? ¿Para dónde tu abuelo? No son de vacaciones Baja y más abajo ¿Cuál? Yo andaba pasaba una perdida de vacaciones Porque el proveedor tiene otra mujer Un llamasá me daba yo El proveedor El proveedor tiene otra mujer ¿Y otros hijos? Que no quiere saber del niño No Ay, Jesús Oye la vaina, eh Fíjate que cada quien Por eso siempre Primero siempre comencé diciendo que los dos son necesarios Porque el niño por más que tú veas necesita afecto Claro Recotarse de un padre para ver televisión Sí, qué lindo El proveedor no tiene tiempo Que te escuchen No, no, no El proveedor Te compra la televisión y el playstation Y el playstation Entonces, el niño no hace alarde del cariñoso en el colegio No No presume No, él no presume de ese Él le dice a los carajitos Eh Mi papá Pues es el papá No se frontea con cariño Líder No Mi papá me va a mandar un audífono en los últimos Ya Sí Claro Eh Mi papá me compró tal cosa Sí Y se lo estruja Y se lo estruja Al cariñoso Al cariñoso Y cuando el cariñoso le da un beso él se limpia Sí No ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Una luce nueva para grabar mi video de YouTube Uno que Bueno, Cuelli que ha sido a madre A madre divorciada A uno le conviene Yo lo conocí Porque acuérdate que tú estás llegando a esa relación Esta mujer divorciada con problemas Tú tienes más problemas que ella Si el papá es proveedor tú le suple el cariño que el niño no tiene Hacer un costo Hacer un costo La gente parece que él quería ver al niño y tú matas a los niños Si el papá es cariñoso Luisín tú no tienes para ser proveedor Ahora yo te voy a decir una cosa Una mujer se divorcia Y queda en situación económica difícil Se va a meter con otro arrancado Sí Hay muchas que lo hacen Pero que deben estar presa Hay muchas que lo hacen Lo que pasa es que también la sociedad la juzga Si se busca a uno con dinero está mal ¿Cómo? ¿Qué tú prefieres? ¿Que te juzguen con dinero o que te juzguen de barata? No, no No, no No, no No importa lo que digan Yo digo la generalidad Ahora No debe ser Pero el proveedor Óyeme Cuando el proveedor falta Cuando el proveedor falta Hasta la licuadora se pone aburrida ¿Cómo así? Porque ese día como la cosa está floja se licúa con mucho hielo Esa licuadora Para rendirlo Para rendirlo ¿Tú quieres proveedores cariñosos? Dile ¿Cómo así? Póngala si te preguntan o respondan Este tipo le gusta acorralar Alguien pregunte ¿Quién quiere que respondan? Porque ¿qué tú eres? ¿Qué tú eres cariño? Pero no acorrales ¿Quién yo soy? Tú mi cochila Le lees las dos cosas Líder Yo le decía El proveedor es más respetado en la casa dependiendo del estatus social precisamente por eso porque en una casa donde la mujer no produce suficiente y hay carencias yo he escuchado muchas decir no, no si él quiere que no venga que mande el dinero Al mismo niño se le gasta la visa con el padre cariñoso sin viajar se le gasta la visa y se le vence en la mano si no vaya ni a Colombia 10 años y le dicen dale uso esa visa que no te la vas te la van a negar para renovación Maestro yo creo que el hombre que es proveedor pedirle que sea cariñoso también es un abuso Eso codicia Ya eso es el extremo porque como yo siempre he dicho con el vínculo de la familia con el vínculo de la familia de la mujer tuya tú tienes que resolver es resolver si hay un problema si tú no quieres proveedor y cariñoso es un pájaro exacto el niño le dice tú no me quieres al proveedor le dice pero no me atraso en la escuela exacto pero no te sacan del pueblo exacto tiene el año pago no me atraso la madre la madre que ya sabe que el tipo es proveedor y que el otro es cariñoso porque ella divide las funciones si, si, si ya sabe ya sabe y los días divide oye lo que le hace el proveedor va una vez al mes tiene experiencia y la madre prepara escenarios de crisis como así apaguen toda la luz para que quiera que te acortar ay dios pero tramador y cuando el proveedor llega desconecte la nevera exacto se desmonta ¿qué pasa con la luz? tuve que coger los 8 mil pesos no, 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 no es aquí que el hombre no, no, no eso no puede ser no, nosotros aquí hay muchos problemas nosotros lo queremos decir exacto para no pontificar es que tú eres tan bueno exacto es que tú eres tan pero niño váyase para el cuarto y se queda sola ella en ese escenario el tipo ya no quiere estar con ella sexualmente ¿entiende? ni ella tampoco porque le perdonaron ese hijo no quiere llevar a otro ya le perdonaron a ese hijo le prepara cosas y cuando está hablando con él Jaimito dile a tu papá la verdad oh papá ya en ese colegio yo no estoy avanzando dice el papá y me hacen bullying ¿tú lo quieres como bilingüe? no, no yo resuelvo eso pero ella le monta texto al niño ¿cómo? porque yo sé cosas que no son de él ¿cómo así? porque en ese colegio la pedagogía no es la correcta mentira eso te lo montaron hablador eso a usted se lo montaron esas no son palabras tuyas yo prefiero el método Montessori él le pregunta ¿y qué es pedagogía a mi hijo? yo no sé el niño es la pedagogía la mamá le montó el texto mami dijo ¿tú sabes qué hace una madre una madre que tiene un padre proveedor ¿cómo? manda a comprar hielo al niño ¿cómo? ¿compras 50 pesos de hielo y qué fue? la nevera ahí monta la vaina así es que estamos aquí aquí estamos así aquí tenemos la nevera ¿tú qué le hago? trae una botellita y qué fue no porque no el bebedero está el proveedor el tigre jura que no vuelve claro porque la gente no sabe que es por eso que no va ¿por qué? porque le preparan ese escenario de tristeza la mamá entrena al niño siempre hay un bobo y entonces cuando él lo va cuando él lo va a llevar el niño acompaña al papá hasta la jipeta ay papi qué jipeta tan buena y el carro de tu mamá eso no prende tiene el aire dañado eso no prende es verdad y allá allá despidiendo en ellos mami te dijo de un asunto que ella debe ella llora de noche que el papá cariñoso agarre a esa mujer y la deja hablando blandito oye un cariñoso era el cariñoso habla negro de balde yo no no yo tiendo a ser muy tierno con mis hijos y mis astros todavía actualmente y yo no 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 yo soy medio proveedor no hay proveedores medio pero medio psicológico mi niño no la luz no se puede pagar por mi no 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 porque él suple alguna cosa de casa de casa ese es el hombre que te convierte porque él sabe que lo puede maestro enrique usted lo hacía pero enrique es plenido el arrancará antes cuando llega de una casa de hoy para adelante yo pago la basura y el agua es las 3000 pesos la mamá le llega a la mamá le llega una nostalgia sí y llama al tipo él nunca responde el proveedor no 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 es para qué él devuelve es verdad porque él se quiere se sentir importante y la voy a ir tú me llamaste tú me llamaste pero la madre sabe y dice él devuelve ahora exactamente él devuelve ahora entonces el tigre devuelve dime Elsa bruto no es cariñoso no no es bueno es tos con ella con ella te voy a decir una cosa el niño no solamente necesita ropa nueva no solamente necesita ropa nueva y el tipo tú estás depreciando la ropa que yo le compré entonces oye disfruta la ropa y tú me llamas después porque es lo que tú me estás hablando no porque el niño tú sabes cuánto sacó en matemáticas no no averigua tú que a mí no me interesa eso yo pagué el colegio ya yo pagué el año y le pago un profesor aparte es cierto eso que dice que dice Manolo que el proveedor no es cariñoso en la casa pero es un chulo es un chulo con la de la casa es con la otra no te confíes no te confíes con quien es no es cariñoso chulo no se ponen de chulis siempre no hablen de ti aquí se habló bueno no vayamos lejos permiso aquí se habló claramente que no se puede hablar de su vida privada es verdad es verdad eso es verdad eso y la mujer en un momento le dice es con Jaimito que tú no eres cariñosa y ella lo hace saber porque allá donde tú vas el tipo le dice oye usted he mencionado 20 veces que no me menciono en mi vida particular y el tigre la presiona cuando ella como que lo acorrala él dura 15 días sin aparecer ay ya bro que duro que cruel hasta que baje la defensa no me pisa más nunca pero el tigre no va a decir el salario y se acaba con Jaimito no es cariñoso pero con Daniela que no es de él que él conoció a la tipa con la niña chiquita con esa le enferma sí pero la madre de Daniela tiene 31 y la mamá de Jaimito 44 con esa con Daniela al proveedor exacto al pediatra no pero aquí la mamá de Daniela tú has visto la mamá de Daniela y Elsa Elsa le dice increíble de mojiganga te tiene Elsa está en la parroquia y tú le pagas ese viejo a Daniela para Disney y caminas Disney entero con Daniela Jaimito tú no le has buscado ni la visa tú sabes lo que dice la madre como que el control Daniela con visa lo que dice la madre Jaimito vio Facebook te vio allá en Disney yo te he dicho a ti que no me sigas no pongan al niño a eso me van a poner a bloquearlo porque el tipo señores José Laluz decía que el que paga en los hogares y eso José Laluz que no está bien se le fue a Laluz hace un rato no está bien este brinca del pica pollo a la neurociencia el dio positivo en pica pollo el dio positivo en pica pollo él lo subió él hablaba de la arrogancia del que pone y es verdad esa condición se da hay un ego hay un ego entonces lo que vamos a pedirle vamos a pedirle un mensaje ya lo que vamos a pedirle al proveedor es que sea más cariñoso por favor también porque como el cariñoso no puede ser proveedor es más fácil que el proveedor sea cariñoso porque lo más difícil lo tiene lo están entremando maestro maestro lo están entremando es más fácil que Enrique se busque un trabajo se lo busca claro claro cuando el proveedor llega el cariñoso está ahí se le va la voz con su permiso con su permiso lo veo el cariñoso es tan humilde que él mismo cuando ve que el proveedor llega él se para de la silencio llegó el don el proveedor que es como de los reformistas dépotas de aquella época que son toco así llega y le dice a ella y ese carajo no puede tapizar su mueble nada más se sienta y ese carajo no puede tapizar su mueble no le dice el nombre el mario tuyo que le dice el mario tuyo dale modale que él tiene los pies arriba los muebles él es que tapiza eso porque es dépotas y no le importa que ella tenga un marido ya no le importa el cariñoso el cariñoso él mismo le pide trabajo exactamente cualquier cosa como un currículo abajo ay don cualquier cosa yo le manejo yo le manejo cuando usted vaya al interior vaya como genérica no dicen de que vaya a casa allá en la compañía él le dice don mire cuando usted vaya al interior usted tiene que andar con una gente de confianza yo voy con usted el tipo no bien lo aconseja el proveedor aconseja al otro le eche el brazo afuera cuídame esa familia claro don ahí se pone un y le da algo tenga algo ahí yo me lo bendiga mi don que la doña no lo sepa yo se la cuido que la doña que la doña no lo sepa tú me llamas Emma mándame el número de cuenta tuyo para yo tenerlo ahí porque se convierte en la cámara de vigilancia de la casa porque el cariñoso juega en la banca el cariñoso juega en la banca a ver si se hace se lanza y le dice al proveedor hoy hay carterera completa él se cayó de un camión de refresco además el cariñoso es consejero de la mujer cuando él se está incómoda con el proveedor que ella le dice mira haz lo que tú quieras es más por aquí no vuelvas más y le dice mi amor yo te he dicho a ti que tú tienes que aplinio el vínculo por eso es considera ese hombre considera ese hombre compréndelo el vínculo familiar manténlo porque él es el papá del día exacto pero él tiene la voz del cariñoso la voz del todo la cara la puso báilala báilala muchacho dale vamos vamos bañate vamos que se le habló se le habló obedezcan y voy pa la calle pero dando duro como un hombre aquí este que está aquí vamos a la calle pero ahora tú estás pidiendo permiso eso no se lo cree nadie pidiendo permiso ahora créatelo tú mismo ahora bueno la comida ahora llega llega a la casa ahora cuelis y exige comida da en la mesa y ¿dónde está la comida? ey y mi pastelón ay un hombre pastelón un hombre pastelón Isaura dramatízalo Isaura y ponlo en su puerto llega llega es que ahora el proveedor no cariñoso cariñoso no es el cariñoso Isaura es la señora Mujeres ¿qué ha sido de cocina? ¿cuánto usted dejó para la comida? ese no es el tema no me cambien el tema no me cambien el tema ¿qué se hizo? exacto ya tú te vas de viaje no 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 lo que te pregunte la doña la doña preparó esta mañana para ella un huevo revuelto con plátano queda un poco ahí coma si no hable mucho bueno hola mi tanta anda tengo y él te consulta ahora 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 tú eres el proveedor tú eres el proveedor y llegaste Isaura el esposo llega exigiendo Isaura más sumisa Isaura dime mi amor eso fue lo que tú cocinaste bueno si tú quieres te prepara otra cosa ahora que yo llegue ahora tengo que esperar hora y media que tú la prepares ¿qué tú estabas haciendo? yo estaba organizando desde las camisas que voy a llevar a la bandería a las camisas y yo voy a comer camisas no pero te voy a calentar no no tranquila no haga nadie me voy para mi casa y siempre el cariñoso tiene un nombre flojo ¿cómo? yo estaba ahorita con Piero o Adolfo no tiene un nombre duro no tiene un nombre fuerte no Piero un nombre flojo tú sabes que el cariñoso se da cuenta con Noah Adolfo vete que la mire bien el cariñoso se da cuenta que el proveedor pasó porque él salió a trabajar en la mañana y dejó a la cocina floja y encontró chuletas y dice oh estaba aquí Jacinto el hombre Jacinto pasó por aquí no me pregunto ¿y cómo está él? llegó el hombre ¿y cómo está él? preocupado porque sabe que me lo hago para chuleta sí porque nunca le dicen su nombre el don el señor el hombre la persona y yo espero que todo el mundo le haya peleado uno de los enfrentamientos más grandes es que el proveedor soba a la trabajadora así y en esa casa no se puede hablar mal de él así entonces el fue que le cambió el celular cuando a la trabajadora tiene un celular nuevo le tiró plato sí y la mochila buena que le dura dos años al niño le trajo un hijo de Ocoa sí le trajo un hijo que ya tiene en Ocoa se lo trajo le enganchó un sobrino que quería engancharse sí pero el proveedor la trabajadora es defensora del proveedor totalmente ella le quita los mulos ella le quita los mulos el pollo se lo baja a él cuando el cariñoso coge su piqui discute con la doña ella lo jale la trabajadora le dice oye oye tú no eres que me paga a mí no me haga de considerarte de ese señor no menciona que no sea bien increíble ese nombre sagrado siempre habla como que tiene el micrófono lejos ¿cómo? no son forma no son forma de tú hablarme a mí pobre hombre señores ¿de quién es? lanzalo despío la distingancia ay 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 qué vaina ¿sabes cómo que le dicen? ¿cómo? José Altuve chiquitico pero es peligroso plebe 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 pío déjame decirte una breve historia de pío pío se radicó en nueva york producto de su enfermedad porque se le facilitaba más el tratamiento médico que tenía producto de de que estaba pequeñito que no había desarrollado pío tenía cuando tenía como 20 años tenía el cuerpo como de 6 años yo lo conozco bien va criadísimo ha hecho dos veces de niño en caso cerrado dos niños en caso cerrado bueno pues pío se radicó en nueva york se convirtió en influencer y entonces llegó al país y cogió para un estadio ajeno si pío llega a un estadio el estadio el estadio de los fucking yankee y llega pío y mil guerreros no cojas para allá no cojas para allá que pasa cuando llega al estadio él quiere poner sus reglas el comisionado se quedó tranquilo un ratico pero llega un momento ya que él le iba a dar una pecos al comisionado y cuando se le hace el comisionado le salió como un barrio que tiene metido y lo agarró y le dijo pío la distingancia lo que viene está tan bueno que mejor no te digo nada mejor no te digo nada nada quédate en el mañanero lo nuevo y lo mejor